Como el continente más grande del mundo, uno esperaría naturalmente encontrar una plétora de culturas en cada región de Asia y este es definitivamente el caso. Y no solo eso, personas de todos los ámbitos de la vida se dirigen aquí año tras año, lo que convierte a esto en el hogar de algunos de los lugares turísticos más populares del mundo. Casi parece que no importa cuánto tiempo lo exploremos, todavía hay mucho más por descubrir. ¿Es esto posible? Resulta que sí, y quedarán tan estupefactos como nosotros. No voy a mentir, mira esto. Un remoto monasterio budista tiene lo que muchos en esta nación montañosa consideran como prueba de la existencia de la criatura, su cuero cabelludo. Durante siglos, la gente del Himalaya y el sur de Siberia han hablado de una criatura salvaje de tipo humanoide que vive en las montañas. A veces dicen que es una manifestación de un espíritu o el cruce fallido de humanos y osos, otras veces el yeti es un dios en sí mismo. Dado que la gente todavía está buscando pruebas de la existencia del yeti, los zoologos examinaron el cuero cabelludo y concluyeron que se formó a partir de la piel de un antílope o cabra local y se moldeó en forma de calavera. Otro profesor de genética humana realizó una investigación de ADN en muestras de cabello. Lo que afirma haber encontrado es una coincidencia genética con un antiguo oso polar. Coincidía genéticamente con una mandíbula de oso polar de 40.000 años de antigüedad hallada en Noruega. La explicación del oso ciertamente suena más plausible que la leyenda humanoide gigante cubierta de cabello de yeti. ¡Es la hora del topic curioso del día! Esta imagen de un esqueleto ha estado dando vueltas en internet y se cree que se originó en Asia, pero ¿qué le pudo haber pasado a esta persona? Es la gran pregunta aquí. Parece suspendido en el tiempo, congelado en su posición e incapaz de escapar por completo de lo que sea que estuviera oyendo. También tiene ese aspecto extra crujiente frito por el fuerte sol que cae desde arriba, pero de nuevo si esto ocurrió naturalmente tal vez podría ayudarnos a llenar los espacios en blanco sobre cómo esta persona terminó de esta manera. También tenemos que poner sobre la mesa que esto podría ser una especie de instalación de arte sombrío a la que podría ayudar un mayor punto de vista artístico con significado. Algunos tipos creativos van a los extremos para hacer su arte, pero su conjetura es tan buena como la nuestra. Entonces comenten abajo usando el hashtag TupiCurioso. ¿Qué ven? Oye, ¿sabías que si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita, tienes más probabilidad en ganar la lotería? Entonces, ¿a qué esperas? Ciudad Fantasma de Hong Kong El pueblo de Mawang es uno de los pueblos abandonados que hay que ver en Hong Kong, China. Una vez que fue el hogar de más de 2.000 personas, este exclusivo pueblo de pescadores con casas sobre pilotes era próspero y famoso por sus restaurantes de mariscos y capturas de camarones. Sin embargo, en 2011, un promotor inmobiliario compró la mayor parte de la tierra en la isla y construyó un lujoso complejo que se encuentra allí hoy. Según las historias, el desarrollador pidió a los residentes de la aldea de Mawang que abandonaran sus casas para dar paso a su nuevo desarrollo. Trabajando con el gobierno, el desarrollador ofreció a los residentes un lujoso apartamento nuevo en el nuevo complejo o una casa de tres pisos cercana que algunas personas aceptaron. Pero la mayoría de los residentes rechazaron la oferta. Además de ofrecer un nuevo hogar elegante, se reveló que el desarrollador también construyó un parque temático al lado del pueblo como una forma de alentar a la última persona que quedara en el pueblo de Mawang a abandonar su hogar. Como pueden ver, no funcionó. Hoy en día, este pueblo tiene apenas un puñado de residentes y las casas antiguas que se suponía que iban a ser demolidas han sido dejadas a los defectos de la naturaleza y muchas ahora están abandonadas en ruinas. Aún así, situado junto al océano, la espesa arboleda Mawang se ha convertido en un éxito fantasmal entre los exploradores urbanos, los turistas y los fotógrafos de bodas. El Paseo de las Tablas Si tienen miedo a las alturas, este no será su destino. Ubicado aproximadamente a una hora de Xi'an, una de las ciudades más populares de China, para los turistas el Monte Hua se considera uno de los lugares más peligrosos del mundo para caminar. Probablemente hayan visto las fotos de los turistas colgados de la ladera de una impresionante montaña o bien caminando a través de otros tablones delgados atornillados a la ladera de la montaña. Es exactamente eso, pero a pesar de su altura asombrosa, la montaña se considera una de las cinco montañas sagradas de China y es una de las atracciones turísticas y lugares de peregrinación más populares para la gente de aquí. El infame Paseo de Tablones se encuentra en el pico más alto de la montaña que tiene una altura de 2.154 metros. También llamado Plank Road in the Sky por razones obvias, fue construido por primera vez por un sacerdote taoísta hace más de 700 años, con clavos de piedra tallados en el acantilado que sostiene el tablón de madera para que la gente camine. Ahora se ha mejorado con los metales considerando temas de seguridad, pero el camino aún es muy angosto. Así que estarás literalmente a un paso del abismo sin fondo sin protección de las barandillas. Además, el paseo no lleva a otros caminos de la montaña, por lo que hay que volver por donde se ha venido. Parque Acuático de Dragón Abandonado A pesar de lo inquietantemente genial que se ve, este parque acuático abandonado en Hue, Vietnam, es un monumento espeluznante a un sueño no realizado. Tampoco encontrarán su nombre en ningún mapa. Su ubicación exacta en Hue sigue siendo un secreto bien guardado que transmiten los turistas y las historias de viajes fuera de los caminos trillados. La gente todavía lo busca mucho. Construido en un área famosa por sus pagodas budistas y templos ilustres, incluida la tumba del doceavo emperador de Vietnam, algunos lugareños creen que está maldito. Quizás un proyecto comercial de esta magnitud siempre estuvo condenado al fracaso si se tiene en cuenta la cultura y los medios modestos de los vietnamitas locales. Al ingresar al parque desde uno de los senderos polvorientos, el dragón de tres pisos posado sobre lo que se suponía que era un acuario en el centro del lago se destaca como la característica más atractiva del parque. Como todo lo demás del parque, está completamente cubierto de grafite y maleza cubierta de musgo a medida que se descompone lentamente y sucumbe a los elementos. Desde que cerró sus puertas en 2006, apenas dos años después de su inauguración, los motivos del cierre siguen siendo un misterio. Hoy en día es un patio de recreo en ruinas para los turistas más aventureros. Puente Hussaini El puente colgante de Hussaini situado en Pakistán es en realidad el segundo. El hecho es que esta zona se caracteriza por el clima ventoso y por lo tanto, el primer puente construido con cuerdas delgadas y tablas fue destruido casi por completo. Todavía se pueden ver algunos elementos sobrevivientes junto al puente existente lo que solo aumenta la emoción, pero es mejor que se mantengan alerta cuando crucen este puente. El segundo puente tampoco es confiable ya que fue construido con los materiales más simples, cuerdas y tablones delgados y además es muy antiguo. Incluso los lugareños no pueden recordar la fecha exacta de su construcción. Según recuerdan los vecinos, al menos 10 personas se han caído al pasar por el puente. Es considerado el puente más peligroso del mundo ya que el viento frío permanente que sopla desde las montañas del Karakoram hace que cruzarlo sea aún más peligroso. Durante muchos años los tablones se han roto y los espacios entre los tablones se han vuelto bastante grandes. Enormes agujeros en el puente y el viento helado nunca dejan de soplar. ¿Es seguro el puente Husaini? A pesar de su apariencia peligrosa es un puente relativamente seguro, que atrae a turistas y excursionistas a más de 60 metros sobre el lago Borit. Sirve como puente para conectar la aldea de Sarabat con la aldea de Husaini, pero cruzarlo bajo tu propio riesgo puede ser peligroso. Antiguo Cementerio del Desierto Ubicado en Pakistán y abarcando un área de aproximadamente 5 kilómetros cuadrados, bienvenido a las tumbas de Choukhandi. Se construyeron como tumbas individuales o como grupos de hasta 8 tumbas levantadas sobre una plataforma común. Algunas de las tumbas más elaboradas del cementerio están hechas de piedra arenisca de color beige con decoraciones talladas, lo que revela un nivel experto de artesanía en su construcción. Este tipo de cementerio destaca por su orientación principal norte-sur. Construidos entre los siglos XV y XVIII son una necrópolis notablemente bien conservada, pero la zona no está exenta de leyendas presagiadoras. Más allá de la elaborada decoración, las tumbas son famosas por ser uno de los sitios más embrujados de la región y se advierte especialmente a los visitantes que no entran en el cementerio durante la noche. Evitar las tumbas por la noche no es un mal consejo, inquietante o no, porque los detalles y dibujos de estos fascinantes artificios se experimentan mejor a plena luz del día. Las tumbas están adornadas con diseños y motivos geométricos incluidas representaciones figurativas como jinetes montados, escenas de caza, armas y joyas. Autopista cerrada Ubicada en China, Panlong Anshin Road no es para los débiles de corazón ni para las personas propensas al mareo por movimiento. Escondido en la meseta de Pamir en las montañas de Kunlun, tiene 35 kilómetros de largo y se inauguró en 2019 para facilitar el paso a través de Pamir. A los agricultores y pastores de montaña de la región, pero a los turistas también les encanta. ¿Cómo podrían no hacerlo? En su punto más alto, el camino está a 4.268 metros sobre el nivel del mar. La subida es empinada en algunas de las rampas. El lado oeste de la cumbre está mayormente pavimentado y su lado oeste no está pavimentado. Con sus impresionantes vistas y múltiples curvas cerradas, es el sueño de un entusiasta de la conducción. Tiene más de 208 curvas, así que tengan cuidado al conducir, especialmente al girar, cuando se encuentren con lluvia o nieve y tengan cuidado con los deslizamientos de tierra. El tramo de la carretera de montaña ha sido apodado la peor pesadilla de una persona que se marea en un automóvil por sus cientos de curvas cerradas. El sinuoso camino que atraviesa las montañas Kunlun es uno de los caminos visualmente más impresionantes del mundo. Visto desde arriba aparece un dragón gris gigante deslizándose por la región de Kashgar en China, pero los turistas extranjeros deben solicitar un pase fronterizo para usarlo. Pueblo de Rapunzel Para la minoría, ya o de mujeres étnicas, el cabello es su posesión más preciada. Crecen su cabello negro, azabache a más de 1.8 metros de largo y logran mantenerlo fuerte y saludable y libre de canas hasta bien entrada la vejez. El antiguo asentamiento es conocido en todo China como el pueblo de pelo largo e incluso es reconocido por el libro Guinness de los récords como el pueblo de pelo más largo del mundo. Pero entonces, ¿cuál es su secreto? Se lavan con agua de arroz fermentada. Ya saben, ese líquido de color lechoso que queda al enjuaguar o hervir el arroz. Ha sido el secreto de un cabello hermoso para estas mujeres del pueblo así como para las princesas imperiales del este desde la antigüedad. Consideran que su cabello es tan sagrado que hasta hace poco a nadie se le permitía mirar los mechones sueltos de una mujer excepto a su esposo e hijos. Cambiar el cabello definitivamente era un no. Si un lugareño o un viajero vislumbraba los mechones sueltos de una mujer, se vería obligado a pasar 13 años como esposo de la mujer. Esta regla finalmente se eliminó a fines de la década de 1980 cuando el turismo en auge se convirtió en una fuente importante de ingresos para el pueblo. Los diferentes peinados también representan el estatus social variable de la mujer. Además de los trabajos y deberes diarios habituales en la aldea de Yao, las mujeres con cabello de Rapunzel cantan y actúan en grupos varias veces al día. Torre del Silencio La Torre del Silencio en Irán es una estructura elevada circular construida por una razón muy particular, la encarnación. Es decir, la exposición de cadáveres humanos a los elementos para su descomposición. Con el fin de evitar la contaminación del suelo y otros elementos naturales para los cuerpos muertos, la pequeña pero próspera comunidad espera que las aves rapaces un paso pacífico después de la muerte a través de la Torre del Silencio en Malabar Hill. La estructura circular elevada de la torre tiene tres filas, la fila exteriores para los hombres, la fila central para las mujeres y la más interna para los niños. La instalación también contiene pequeñas estructuras donde se recitan oraciones antes de que los cuidadores especiales lleven el cuerpo a la torre. Los pájaros hacen el resto, la torre funeraria de 300 años de antigüedad ubicada en lo profundo de un bosque. Es donde se colocan los cuerpos de los lugareños fallecidos y se exponen a las aves carroñeras que según sus creencias es la forma más sagrada de tratar a los muertos. Esta exposición de los muertos se atestigua por primera vez a mediados del siglo V a.C. pero el uso de torres se documenta por primera vez a principios del siglo IX. La razón doctrinal para la exposición es evitar el contacto con la tierra, el agua o el fuego, los tres considerados sagrados en la religión a nivel regional. El Pilar Colgante Construido en el siglo XVI, este templo se mantiene en buenas condiciones y sigue siendo un lugar de importancia tanto espiritual como turística. En la India este lugar se conoce comúnmente como el Templo Lepakshi. Uno de estos pilares decorados es el famoso Pilar Colgante, un enorme bloque de granito que no parece tocar el suelo. Este enorme pilar de granito data de la antigüedad y tiene una impresionante altura de 6 metros, pero lo más impresionante es que desafía la gravedad y cuelga en el aire. Y es por eso que se dice que este pilar colgante es un milagro y aquellos que pueden hacer pasar un objeto delgado por debajo de él tendrán buena suerte. A menudo se puede ver a los visitantes pasando objetos personales debajo de él. ¿Es la levitación la razón por la que cuelga el pilar? No realmente, se dice que fue construido alrededor de 1530 por dos hermanos y el sitio fue construido como un destino de peregrinación para adorar a los grandes deidades del hinduismo. Más tarde el estudio arqueológico de la India llevó a cabo extensas investigaciones y demostró que el pilar no se construyó como un error sino que se construyó intencionalmente para demostrar la brillantez de los constructores de la época. De hecho este templo de Lepakshi es una maravilla arquitectónica del siglo XVI de uno de los imperios más poderosos del sur de la India. Armadura de elefante Adquirido por Lady Clive, esposa de Lord Clive, gobernador de Madras, en la India entre 1798 y 1800 y transportado a Gran Bretaña en 1801, este es el ejemplo de sobreviviente increíblemente raro de una armadura para un elefante. En 2004 esta armadura de elefante estableció un récord mundial Guinness por la armadura animal más grande. Es el único ejemplo de correo y placa casi completo que se conserva de la era mongol de una colección pública. Contiene alrededor de 5.840 placas y pesa más de 113 kilogramos. En el sur de Asia los elefantes participaron de la guerra desde el primer milenio antes de Cristo hasta el siglo XIX. En toda la India desde al menos el siglo XI, los ejércitos a menudo protegían a sus elefantes de guerra con armaduras utilizando materiales como tela colchada, cuero, malla y defensas de placa de metal. Las pinturas a menudo muestran armaduras de elefante de metal cubiertas con coloridos textiles también. Esta armadura probablemente se fabricó alrededor del siglo XVII, pero es difícil decir exactamente dónde o para quién. El uso principal de elefante de guerra era cargar contra el enemigo, romper sus filas e infundir terror y miedo. Los elefantes de guerra jugaron un papel fundamental en varias batallas claves especialmente en la antigua India. En algunas regiones mantuvieron una presencia firme en el campo de batalla, sin embargo su uso disminuyó con la difusión de las armas de fuego y otras armas de pólvora en las primeras guerras modernas. Fuente termal de sangre Los infiernos de Bepu son famosos como las aguas termales del infierno de Japón, y por una buena razón. Sin embargo, esta piscina tiene atributos muy diferentes y únicos para que disfruten los visitantes de todo el mundo. Blood Pond Hell, en inglés, el propio nombre lo describe a la perfección. Es de color rojo sangre que a veces puede cambiar de tono dependiendo del clima. Independientemente del tono de color, este pequeño cuerpo de agua nunca deja de llamar la atención causando por los niveles de arcilla enriquecido con hierro y magnesio que se filtra en la piscina desde el suelo. Esto no son sus yacuzis comunes y corrientes ya que sus temperaturas son demasiado altas para que cualquiera pueda sumergirse de manera segura. También tiene una historia bastante sangrienta. Con los ricos cuentos populares y mitos de Japón, las historias dicen que el estanque se usó con cámaras de tortura en algún momento alrededor del año 700 y se creía que los sujetos sufrían insoportables olas de dolor mientras eran hervidos hasta morir. Es una buena historia de miedo. Dado un paseo atrás en la historia inquietante del estanque, las aguas termales actuales se han convertido en un sitio comercial para que todos disfruten. Aunque la temperatura es demasiado alta para entrar en el manantial infernal propiamente dicho, pueden disfrutar del baño de pies en el que el agua caliente se ha enfriado a la temperatura adecuada. Santuario del Mar Profundo Para los amantes del agua, los entusiastas del buceo y los aventureros devotos de la Virgen María, aquí hay otro regalo emocionante para que disfruten. La sensación más nueva aquí en Filipinas es este santuario de aguas profundas. Esta región submarina es famoso por sus lugares de buceo y su abundante biodiversidad marina en santuarios protegidos alrededor de la isla. El gobierno instaló estatuas gigantes para impulsar su industria turística, pero también como una forma de preservar los recursos naturales. Los funcionarios pensaron en instalar estatuas religiosas bajo el agua para desalentar la pesca ilegal. El arrecife Danajón está al borde de la extinción debido a la pesca ilegal desenfrenada como el uso de dinamita y cianuro para la captura masiva de un día. No solo mata a cientos de estos delicados nadadores, sino que también envenena el océano y destruye los corales, la composición básica de los arrecifes de coral. Sin estos arrecifes, la vida marina terminaría eventualmente. De hecho, este esfuerzo es favorable para los buceadores religiosos. Ahora pueden orar y meditar mientras se sumergen en el otro mundo. Da un momento de reflexión más profundo que los que normalmente se experimentan y para alentar a más turistas se instalaron en el área un mini hotel, una tienda de buceo y otras instalaciones básicas de buceo. Dragones diminutos Este letargo talentoso se encuentra en las selvas tropicales del sur de la India y el sudeste de Asia, principalmente en las selvas tropicales y las áreas tropicales que pueden proporcionar una cantidad adecuada de árboles para que la lagartija salte. Porque cuando lo hacen se convierten en pequeños dragones. Se llama dragón volans, y aunque volans significa volar, en español estas lagartijas en realidad no vuelan, sino que se deslizan. Podría habernos engañado, y pueden deslizarse por más de 7.5 metros. El lagarto volador se caracteriza por un gran conjunto de alas a lo largo de los lados del cuerpo que utilizan para volar, pero técnicamente no son eso. Utilizan patagia, una membrana que cubre sus costillas para deslizarse de un lugar al otro. Es el único animal planeador cuyo patagium es así. También tiene un colgajo gular llamado papada que se encuentra debajo de la cabeza. Este tejido se usa durante las exhibiciones cuando trata de impresionar a una pareja o asustar a un depredador. Además de su belleza y capacidad de deslizamiento, una de las razones por la que la población del dragón volador es tan robusta es que la gente piensa que es venenoso y no se lo come. No es venenoso en lo absoluto. Algunas personas tienen estos pequeños lagartos como mascotas aunque son difíciles de cuidar. Son asustadizos y necesitan un recinto enorme lleno de vegetación e incluso árboles pequeños. Incluso a los zoológicos les resulta difícil cuidarlos adecuadamente. El Tren de la Muerte El Ferrocarril de Birmania, también conocido como el Ferrocarril de la Muerte, es un ferrocarril de 415 kilómetros entre Tailandia y Birmania construido en la década de 1940. Hasta 250.000 trabajadores civiles y más de 60.000 prisioneros de guerra aliados fueron sometidos a trabajar forzados durante su construcción. El tren experimentó una rápida aceleración de la demanda de finalización que aumentó algunas condiciones muy tortuosas. En su construcción general, alrededor de 13.000 prisioneros de guerra y 90.000 civiles de Tailandia, Birmandia y Malasia murieron a causa de la brutalidad, las enfermedades y la desnutrición, lo que le dio el nombre de Ferrocarril de la Muerte. La parte tailandesa del ferrocarril continúa existiendo con tres trenes que cruzan el puente original dos veces al día con destino desde Bangkok hasta la terminal actual de Nam Tok. La mayor parte de la parte birmania del ferrocarril se deterioró hace décadas y no ha tenido un servicio desde entonces. Viajando desde Bangkok, muchos visitantes sin saberlo ya están en el camino del ferrocarril antes de llegar a su destino donde comienza conmovedoramente la lección de la oscura historia de la región. Pueden visitar Kanchanaburi en una excursión de un día desde Bangkok, ya sea por cuenta propia o en un tour de un grupo pequeño. Sin embargo, el auge de los alojamientos ecológicos y las cabañas flotantes en el río atrae a quienes buscan pasar la noche y disfrutar de las reservas naturales de la ciudad. Hay más en Asia de lo que parece, pero quién sabía que era algo bastante inexplicable. Pero de nuevo, parece que donde quiera que mires encuentras algo que desafía la explicación, incluidos los vídeos que aparecen en la lista de hoy. Así que, quédense aquí.